Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, espero que se encuentren muy, pero muy bien. ¿Se acuerdan que hace unas clases habíamos trabajado con algo de arte efímero? Bueno, en esta clase de hoy vamos a prestar atención primero al video que les voy a compartir de Pablo Bernasconi, que es un ilustrador y cuentista argentino, que tiene unas obras muy buenas, se los recomiendo. Vamos a ver este cuento que se llama El zoo de Joaquín. Una vez que terminamos de ver ese videíto que él nos muestra, cómo ilustró a esos personajes, los voy a invitar a que empiecen a buscar en casa el material que tengan y que quieran, que no necesariamente tiene que ser para pegar en la carpeta. No, 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 no. Podemos usar desde ropa, juguetes, objetos de la casa, alguna fruta, alguna verdura, para construir al personaje. ¿Se acuerdan cosas de arte efímero? ¿Qué quería decir arte efímero? Que yo empezaba una obra que no duraba en el tiempo, quiere decir que la voy a armar y la voy a desarmar. Solamente cuando la terminé voy a sacarle una foto y esa foto es la que vamos a subir a Classroom para demostrar que hemos hecho la tarea. Bueno, a jugar mucho con la imaginación, armar el animal con los objetos que hayamos elegido, que nos quede muy divertido, muy creativo, como sé que ustedes son. Y nos vemos en la clase. Les deseo mucha suerte y disfruten del cuento que está muy bueno. Chau, chau. Cuídense mucho.